Buenos días, pacífico iniciado. Mi nombre es Fabricio Marín de CMB y hoy le voy a presentar sobre Tomás Perimonio, que sería mi deportista. Él había nacido el 6 de enero de 1996. En la edad que tiene, tendría 25 años. El primer logro que ha tenido Tomás Perimonio en la Universidad de Récords que había sorprendente a Ecuador, en Toronto, que sería Canadá. Su primer sueño era representar a Ecuador en una competencia internacional y lo había hecho, pero Perimonio logró el 1 hora 56 y 61 segundos en la eliminatoria. Y luego en la final B, mejoró su tiempo a 1 hora 50 minutos y 98 segundos. El logro que más tiene aprecio Tomás Perimonio, el logro en récord bolivariano en los 200 metros, combinando el nadador ecuatoriano Tomás Perimonio, se bañó con el logro bilaboriano al imponerse en la prueba de 200 metros, cambiando individualmente la Santa Marta de 2017. La frase motivadora que ha tenido Tomás Perimonio había sido, pero a veces te encuentras en una sala, en una, y en la siguiente te va mejor. Y muchas gracias, Liz, en paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!